Muy buenos días, con muchísimo gusto les saludo el día de hoy, feliz miércoles, esperamos condiciones inestables el día de otro tipo de lluvia, especialmente durante lo que son las 6 de la madrugada y se queda con nosotros este panorama muy similar en el transcurso de nuestro día, durante lo que es el mediodía en adelante, temperaturas alcanzando 90 grados, celos mayormente nublados y en el transcurso de nuestra tarde. De nuevo regresa este porcentaje de actividades de precipitación, incluso tormentas eléctricas durante lo que son las 4 de la tarde, temperaturas máximas del día se encuentran durante las 2 de la tarde con 91 grados y los vientos calmados, menos de 10 millas por hora. La sensación térmica con esas temperaturas de los 90 grados se encuentran alcanzando los 3.20, 104 para la ciudad de Tampa, 103 para el sector del Bruje y son temperaturas muy similares que se van a encontrar a través del área de cobertura durante nuestra tarde y el día de mañana. Ya en el transcurso de nuestra madrugada, las temperaturas empiezan a descender, un poco más agradables en los altos 70 grados, ceros despejados, los vientos alcanzando entre los errores muy calmados, menos de 5 millas por hora en nuestra ciudad de Tampa. Vemos al momento el pronóstico extendido, el pronóstico de lluvia se queda con nosotros durante nuestro jueves, condiciones un poco más secas durante este fin de semana y valores en lo que es nuestro termómetro, los valores máximos se quedan en valores calurosos. Cuidete mucho y vuelve a continuar con nosotros.